El noveno encuentro de emprendedores arrancó hoy jueves y los que no vinieron hasta ahora, por favor, vengan porque se van a perder. Si no, todo lo que puede pasar en Villa Langostura está acá. Hoy, ahora en un ratito, va a haber un ensamble con instrumentos de viento de la Orquesta Municipal y después van a tocar los Tuka Tuka, que es un grupo de acá. Así que mañana viernes vamos a tener acá una globa donde tenemos, para los turistas o los que no conocen, si me están escuchando, todas las cosas ricas y artesanales de Villa Langostura están en la globa del encuentro de emprendedores que está en la Plaza de los Pioneros. Si no, pasan por ahí por la Secretaría de Turismo, que está cerquita y les indican dónde es. A partir de las 4 de la tarde hasta las 21 horas, hay actividades libres y gratuitas y además hay productores y emprendedores y artesanos, cerámica, tejedores, cremas hechas con preparados cervarios de plantas medicinales de acá. Hay ropa, el sábado vamos a hacer un eco de file con ropa, que va a haber ropa hecha con reciclado y ropa hecha por nuestros artesanos, tejedores. Así que mañana viernes, sábado y domingo, acá en la globa, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza de los Pioneros, dos globos calefaccionadas, no van a tener frío y cosas ricas para comer. Así que todos los que hoy jueves todavía no vinieron, los esperamos este fin de semana. El concepto que le quisimos poner a este encuentro fue el de la reutilización y el reciclado, por lo que parte del eco de file va a tener una síntesis de lo que fue Artimaña con todas sus ediciones de ropa hecha con materiales reciclados. Vamos a ver bolsos hechos con sallet de leche, tejidos en crochet. Vamos a ver carteras que vas a ver por acá también, que están hechas con papel de diario. Va a haber un poco de todo. Y también tenemos en nuestro stand institucional, vamos a entregar con el lema de planta un árbol, siembra vida donde quiera que estés. Vamos a entregar unos renovales de coihue, que estamos trayendo de las ecohuertas que crecieron chiquititos y que ahora con el calor se van a morir. Y explicando un poco cuánto tarde crecer ese árbol para que alguien de manera responsable se lo quiera llevar. Estamos regalando también en el stand institucional que justamente compartimos con la gente de Girsu para esto de sembrar conciencia para la separación de los residuos. Se puede venir desde las 16 horas, mañana viernes 25, hoy es jueves, arrancamos hoy. Viernes 25 de 16 a 21 horas, lo mismo el sábado y lo mismo el domingo 27. Cerramos el domingo 27. Hasta las 9, 10 de la noche hay actividades de todo tipo, espectáculos, espectáculos gratuitos para niños acá con los emprendedores de la economía social. Municipalidad de Villa Langostura La Comunicación de Villa La Comunicación de Villa La Comunicación de Villa